Bueno, es muy sencillito. El dispositivo se enciende así. La pantallita está cargando, está cargando información, la memoria y tal. Este proceso de necesidad de momento, posiblemente se acelere porque tiene que cargar una serie de condensadores y demás que no van a generar los programas. Y de momento tiene tres apartados. Programas, Houston, que sería el manual, yo cambio mis parámetros. Pero los programas, pues vamos a ver, ¿qué programas tiene? Yo tengo tres programas que me he inventado yo y que he visto por ahí los fiber y que funcionan, ¿no? Que son los de los tomates, las patatas y los aloe veras. Sí, las aloe veras, pues cuando pones una aloe vera en un esquejito también puedes enchuflar el plantón un poquito de electromagnetismo para que crezca más rápido. A mí como me encanta la aloe vera, pues lo tengo en casa. El programa habitual es el programa manual. ¿El programa? El programa manual. Manual, es decir, tienes unos parámetros, frecuencia, loco magnético y el tiempo. Me salió un poquito. Pongamos unos parámetros y le damos a esta. Ya comenzaría y ya está. Entonces, ahora ya está cargado el programa. Está cargado y ahora mismo ya tiene todos los transistores funcionando. Entonces, bueno, si quieres pon lo que quieras encima. Las semillas, lo que te mole. Más o menos en el centro. Y esto tiene un magnético. Así que va a ir así. Ahora mismo, la misma frecuencia que está generando el solenoide está siendo reflejada por los LEDs. Esto es un poco para tener una información visual de lo que está pasando. Porque si no, dices, pues no veo nada, no sé lo que está pasando. La frecuencia, ahora mismo los LEDs están a tope como si fuera una discoteca. Pero obviamente esto es modificable, ¿no? O sea, lo puedes quitar si quieres. Son solamente un feedback que tenemos para decir, ay, va, está funcionando. Entonces, en cierto momento, he puesto un programa muy, muy cortito. De hecho, a ver, está a punto de acabar. Y ahora si no lo quito... Efectivamente. Ya estaría. Y ya está. Ya está. Ahora mismo me he explicado, pues nada, 15 segundos de programa para que se vea. Porque si no nos podemos tirar aquí media hora y no comemos. ¿Lo ha avisado, no? O qué, estaba mirando y te has de contar. Interesante. No tiene todavía speaker. Es decir, no le hemos puesto sonido. Pero lo ideal, lo ideal, lo que queremos desarrollar, es que sea una aplicación del móvil la que te avise. Para que te vayas a hacer tus cosas, directamente suene y vibre en tu cacharro y ya está. Pero... Podría tener de la cocina. Exactamente. Como el recodo de la cocina. Ah, bueno, te avise. Sí, pero un speaker, posiblemente en la versión definitiva, cuando desarrollamos la placa, es más que interesante, ¿no? O sea, porque muchas veces, pues nada más estar pendiente del móvil o no tiene el móvil. No lo quieres tener el móvil. Entonces, pues, que suene y que te diga esto. Exactamente. Sí, pero al momento tienes que estar tú pendiente. Con la primera versión. Pero bueno. Lo puedes parar, lo puedes hacer, lo puedes pausar si quieres. No tiene sentido pausarlo tampoco. Porque es un tratamiento. Entonces, un tratamiento tiene que ser completo. Pero bueno, a lo mejor quieres experimentar. Dices, bueno, pues lo voy a cortar aquí. Pues lo corto y ya está. O lo aplico luego por intervalos, no sé. En un grupo lo cortas y en otro sí. Por ejemplo. Bueno, opciones las infinitas. Hay recomendaciones, tendremos documentación, tendremos una página y una serie de... Sí, sin duda. Hay que hacer eso. Exactamente. Que dices, coger, he descubierto que con esto me va muy bien. Pues se lo envías al vecino, se lo envías por Bluetooth. Oye, mira, te lo envío. Se lo puedes enviar como... Por ahí, con todos los pricks. Exactamente. Eso sería súper ideal. O sea, un centro que tú pudieses bajar. O sea, incluso poder seguir a alguien que tiene unos problemas muy exitosos. Es un poco la comunidad de la que lo vayas aquí en este sentido. Vería, a lo mejor lo has dicho antes, pero no ha podido estar. ¿Incide el tiempo de la máquina en las semillas? Interesante. De hecho, había un experimento ahí en el que 12 microteslas en la misma planta, la misma especie, las mismas semillas, tal. Media hora bien y una hora mal. O sea, una hora iba para abajo. Peor. Es un poco de carga. Exactamente. Te cargas la planta. La estás quitando el metabolismo. ¿Por qué? Habría que ver ahí dentro de la mitocondria, la planta, a ver qué va a estar pasando. No, habría que investigar. ¿Qué pasa con nosotros? Con eso de lo así, pues no... Exactamente, la dosis, el veneno. Lo mismo, lo mismo. Pues esto es igual. ¿Por qué? Porque al final es una forma de... Es como una droga, ¿no? Una droga, una medicina. Una droga, pues es una información que te está llevando... Es una información que se lleva a tus neuronas, tu cuerpo y dice, haces tú, haces tú, haces tú, mucho o poco, tal. Entonces, al final es un método de información. Entonces, el electromagnetismo no deja de ser una información que recibe la planta cerca de cómo comportarse con su entorno. Entonces, mucho o poco lo puede afectar exactamente como si fuese un veneno o una medicina. O sea, que la pregunta es muy buena, sí, sí. Así que bueno. ¿Adelanta el tiempo del germinado? ¿Adelanta el tiempo del germinado? ¿Adelanta el tiempo del germinado? O sea, exactamente. ¿Germinantes? ¿Germinan más? Habías dicho que sí, que extiende más, digamos, germina más grande. Eso es. Pero también adelanta el tiempo del germinado. Exactamente. Bueno, de hecho, él puede hablar mejor que yo, porque él lo ha visto... Sí, por ejemplo, esta semana lo hemos visto muy claro con las remolachas. Ahora mismo estamos sacando toda la información infográfica de fotos, vídeos, que es lo que vamos a empezar a compartir a lo largo de las próximas semanas. Con rúcula y con lechuga también lo hemos visto esta semana. Lo hemos visto con rábano, lo hemos visto con cannabis. En todos los casos, la velocidad de germinado aumenta. En el caso en el que apliques baja frecuencia y una baja intensidad más genética. Nosotros tenemos como estándar, que es una cosa que nos hemos inventado nosotros después de ver papers y de tal, pero que no deja de ser un poco el know-how que hemos generado nosotros a nivel particular. No aplicamos más nunca de 20 minutos. Entonces, siempre estamos entre los 15 y los 20 minutos. Siempre vamos un poco con la idea, vamos haciendo pruebas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, las semillas de rúcula o de lechuga, de compuestas, las aplicamos un poquito más. Pero por pura especulación. Y no más de media hora. Media hora ha sido lo máximo que hemos aplicado. En todos los casos, la velocidad de germinado aumenta. Y una pregunta, ¿eso es beneficioso o no es beneficioso el que germine más rápido de...? En términos de productividad es beneficioso. A la hora, no es una variable, para mí una variable que sería más interesante es la ratio de germinación. Es decir, que germinen mayor número de semillas. Pero sobre todo lo interesante son los pasos posteriores. Vigorosidad de la planta, menos puntas quemadas, la planta necesita menos riego, la planta tiene unos frutos que tienen mejores propiedades organolépticas. Ahora, donde es más visual, por eso nos centramos mucho en generar recursos infográficos sobre semilleros, es sobre semilleros. Porque rápidamente ves la hilera de control y la hilera aplicada y de repente ves la hilera aplicada con un montón de masa vegetal. Y la hilera de control que igual todavía no han germinado. Entonces, esa foto mola. Luego, verlo sobre tierra ya es diferente o sería un poquito más controvertido, ¿no? Porque, ¿cómo han hecho el experimento? Igual me compro una cesta de tomates o... Es decir, donde vemos que tiene más sentido para explicarlo es sobre semilleros. Ahora, ves ese progreso a lo largo de todo el recorrido de la planta. Los frutos tienen más antioxidantes, atrasantinas, grupos fenólicos. Entonces, eso al final, dices... Eso ya se sale. Solo con la inoculación a las semillas. Sí, exactamente eso. Mayor proteínas, mayor cantidad de aceites esenciales. Eso ya está ahí, hay investigaciones. Sí, hay muchos estudios que hablan de las cosas buenas que les puedes hacer a una semilla en sus primeros días de vida. Tienen una repercusión muy grande en toda su vida. Pasa un poco también... ¿En el embarazo? ¿En los bebés? Eso es un ejemplo político. Esto no es... Es decir, tampoco nos hemos inventado nada. Esto antiguamente en la selva solarizaban, ponían a solarizar las semillas. Que, como ha explicado Carlos, es otro elemento de electromagnetismo. Y tenían sus recetas de los días de solarizar las semillas. Y ese era como su gran secreto. Y al final, lo que estamos haciendo es sustituir ese espacio de solarización en 15 minutos, 20 minutos. Pero se ha hecho de siempre. Se ha hecho... No es nada nuevo. Bueno, ¿cuánto lo metes? Lanzamos el Kickstarter. Ahora estamos ahí. Somos muy pequeñetes. Entonces, vamos ahí. Nos reunimos Sonia, Carlos y yo todos los días. Y cada día, como además, yo tengo que estar con la vuelta. Sonia está con la tienda. Carlos está con su curro. Pues vamos poquito a poquito. Entonces, la idea es, en unos mesecitos, lanzar el Kickstarter. Esta ha sido nuestra puesta de largo. Lo decir así de alguna manera. Y sacar conclusiones lógicas. También, enseñároslo aquí a un grupo pequeñete. Que lo veáis. Que también hacerlo realidad de alguna manera. Ese pensamiento crea así entre todos que lo podamos hacer una realidad. Y que dentro de unos meses lanzaremos. Tenemos en un mes y medio, ¿no? Es el Kickstarter. Ojalá, porque la idea sería, conozco los dedos, pero lanzarlo primaveralmente. ¿En la época? ¿En la froncilla? ¿En la froncilla? ¿Hais a un precio ya? Sí. En el Kickstarter, además, como son los early adopters, los primeros usuarios, el Kickstarter tiene un 30% de descuento. La idea es que esto ha sido una de las cosas con las que Carlos se ha dado más quebraderos de cabeza. Porque no queríamos hacer un proyecto y que luego no fuese asequible para la gente, como otros nanogeneradores triboeléctricos, que son, estamos hablando de miles y miles de euros. Esto, la idea, era lanzar el producto por 200 euros. En el Kickstarter llevará un 30% de descuento. Porque este producto, o sea, esto no es lo que está ahí. O sea, no es super... O sea, ya hay dispositivos que hacen cosas parecidas. O sea, lo único que hemos hecho es hacerlo paramétrico y a la escala que lo necesitemos, ¿no? Hay un dispositivo que vale 4.000 y 5.000 euros, que es enorme y que se lo enchujan para temas medicinales. Y también es ligeramente paramétrico. Nosotros queremos aumentar ese rango de... Es decir, tocar altas frecuencias, por ejemplo. La mayoría de dispositivos no permiten tocar altas frecuencias para que cada uno haga su experimento. Y de igual, da frecuencias por encima de 100 Hz. Hay muchos dispositivos medicinales que no tocan por encima de 100 Hz porque como no hay ningún paper que avale que tal, pues no lo limitamos ya de base. Este dispositivo es experimental. Cada uno haga lo que quiera, sea libre y pueda poner el tiempo que quiera, el juego que quiera. Es decir, eres bastante más abierto, más flexible en ese aspecto. ¿Te lo puedes poner para ti en realidad? ¿Te lo puedes poner para ti porque te vas a ir en la bandeja? Es decir, podrías poner la mano en la bandeja. ¿Te lo puedes poner para ti? ¿Te lo puedes poner para ti?